Esta es la parte de atrás del castillo de San Felipe, aquí en Goy San Juan, en Puerto Rico. Como se puede apreciar, esta construcción estaba hecha de arena, ladrillos, agua y cemento. Y hay un material más que no recuerdo, esta es la parte trasera. Este es el del mar caribeño, la verdad es que el agua es más limpia, más clarita, más azul que el de la florida. Aquí es donde esta, me quedo hasta el día, hasta el día domingo. Domingo 9, septiembre 26, 27, 28, 29 hasta el 30 de septiembre. Esta mañana está muy linda, espero repetirla. Me gustaría algún día que los hermanos de ustedes estén por aquí. El guiado Ricardo, el guiado David, todos, mi mamá, todos. No va a dar un día a seguir la dicha. Ok. Bueno, yo no escucho, no se extraño. Vamos a seguir filmando. Bye.